Morando, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estamos? Billy, buen día. Aquí estamos, hola, hola, ¿qué tal? Maite, buen día, ¿cómo andan? Hola, hola. Ha llegado el señor también, Pablo Montaigne. Somos un invitado especial. Bienvenido, bienvenido. El original. El original, exactamente. Metiste look División Miami. Sí, Miami. Para estar a tono con Maite. Muy bien. Para recibir la Maite. Lo saco de lino. ¿Pero tenés algo o viniste así para la radio? No, no, vine para la radio. Como para YouTube. Te usé el viernes y dije, me lo pongo. Viene a ser tu programa, Montaigne. Me gusta que lo estés produciendo. Claro. Hay que vestirse bien, porque ahora hacemos radio y tele a la vez. Claro. Ahí vos, Montaigne. Estamos en el stream. Sí. Estamos en todo. Estamos en todo. Estamos en todo. Qué lindo. Yo me tendría que haber afeitado hoy, pero bueno, ¿qué va a ser? No. Un día complicado. No, Willy, te queda muy bien la barba. Te gusta. ¿Nunca usaste barba, Willy? No, bigote, bigote. Sí, hasta los 20. ¿Bigote? Bigote, creo que desde los 22 hasta los 32. ¿Bigote tipo Freddie Mercury? No, no, normal, sí, el bigotón, bigotón. Y Barbita, candado, no, no. Barbita, candado, nunca. No, jamás, no, jamás. Candados de Garca, como hizo un muy de Garca. No, no, no. Los desarrollistas andan, los del Mida andan con eso. Viste que siempre andan los... Sí. Es bueno, muy de Mida. Claro, sí, sí. Pero una, ¿eh? Sí, sí. Muy Frigerio. Muy Frigerio. Luke Frigerio. Luke Frigerio. Sí, sí, sí. Me vuelve loco que haya dos montañas. Es impresionante. Sí, sí, es como un montón, es mucho. Un montón. Hablamos en estéreo. Sí, sí, sí. Imagínate. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo la remé con Fante? Sí. Vos imagínate. A ver, ¿cómo la viste a Susana, Montaña 1? Bien. Es Susana. Sí, claro. Y bueno, por supuesto. ¿Montaña 2? La vi... Me parece que hay que destacar que las dos divas de la televisión están intactas. Está bien. Mirta y Susana sacan los títulos de los cuales vamos a hablar toda la semana. Porque el tema de China fue Susana. Claro, es verdad, es un bombazo. Todos decían... ¡Ay, que traigan esos, por favor! ¡Esos taxivoladores! ¿Tenés el audio de los drones para escucharlo? Que es maravilloso. ¿Tenés a mí? Si no, te lo pongo acá, te lo pongo acá, no hay problema. Imagínate. No lo tenés. Tabata, la información también la había dado, creo que Ricardo Kirchman, ¿no? La había publicado en Clarín el domingo, ¿no? El viaje a China. Escuchen esto porque es maravilloso. Es Susana pidiéndole a Milei que si va a China, traiga drones. Yo me sorprendí muy gratamente con China. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión con el embajador. Al otro día nos destrabaron el swap. ¡Qué suerte! Sí, además, China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. No exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. Yo quisiera que manden esos taxis aéreos que acaban de estrenar. De estrenar. Bueno, mire, yo voy a viajar a China para la reunión de la CELAC en enero. Ay, sí. O sea, que así es que si usted me dice que es lo que quiere, yo voy y se los pido. Sí, traigo un taxi así con un dron. Es un dron, un automotaxi que se sienta y baja en el blum donde usted lo lleva. Y es impresionante. Tienen cosas que son impresionantes. Bueno, voy y se los voy a pedir, si total, si voy de mangueo, mangueo más. Si voy de mangueo, mangueo más, hijo. La trataba de usted a Susana, me sorprendió. Qué frío con Susana, presidente. Digamos, lo que pasa es que, no, pero digamos, o sea, digamos, es una figura, digamos, o sea, y hay que tratarla con respeto. Digamos, digamos. ¿Cómo sería lo de los taxis? ¿Estaba investigando un poco? Usted, presidente, que es tan respetuoso. No, claro. Digamos, o sea, me la hizo una periodista de verdad, no una ensobrada, digamos, en la entrevista. ¿Cómo es eso que China no pide nada a cambio? No, no pide nada a cambio. ¿Vos sabés que son re buenos? Willy, vos sabés que los chinos descubrí que son re buenos, digamos, o sea. Pero los de Taiwán, me parece que los de Taiwán no opinan lo mismo. Bueno, sí, Taiwán, digamos, o sea, quiere su independencia, pero, digamos, o sea, deberían escuchar más a los chinos, porque son personas que te quieren ayudar. ¿Mirá? Sí. A propósito, lo dice Willy, ¿no es Yuyito que te dijo, no tengas confianza con Susana, a distancia, no te hagas el vivo? Es media celosa, Yuyito. Sí, yo sé que ya me estamos observando, digamos, así que por eso, yo soy profundamente monógamo, así que por eso, o sea, no iba a tener ojos para Susana. Claro, no, estuvo bueno, todos los temas importantes estuvieron. El tema del pelo también, si se seca el pelo ahí, con la peluca se seca sola. Igual Susana tenía la esperanza. El tema de los trajes. Tenía la esperanza que Yuyito entre a la nota, porque le dijo, Yuyito, no, yo acá estoy como presidente de trabajo. Lo que pasa es que se iba a producir una eclipsia ahí, porque la iba a opacar a Susana. ¿Quién aquí, a Yuyito, a Susana? Sí, porque es de una belleza extrema. No, y viste que Susana dijo que si te llevaba a conocer a Messi, dijo también con Yuyito, dijo todo. Que no la hizo estar ya del balcón y Susana así. Lo que sí me llamó la atención, presidente. Me encantaría conocer la peluca. Para, eso fue fuerte, porque le mangueó públicamente ir a verlo. No lo conozco, me gustaría conocer. Pero lo que me llamó la atención es que fue un poco tarde, presidente, la entrevista. Tenía que haber arrancado con la entrevista al presidente. Arrancó rarísimo. Ahí estaban esperando. Con los millones. Con los millones y decir buenas noches de una. ¿Cuánto más tarde? ¿Cómo en la tele? Más tarde, peor. Más tarde, peor. Igual este rating que dio para arriba sí vale. ¡Ja, ja! Claro. ¿Por qué dos ratings? Arrancó. Porque en un momento después de la entrevista pusieron una placa, fue una producción a las 23.15 y después fue la parte del presidente, como Paz, divide, dan dos. ¿He midió bien o mal? ¿Qué saben? No, bueno. Lo que más alto midió en realidad fue Cristian Castro con Mariela, con su novia. El living. ¡Gordo sucio! No, no. Porque todo el mundo estaba esperando el arranque con Milet, me parece. 14-2 fue el promedio. Está re bien. El promedio final, sí, chicos. Y yo creo que deja una vara alta también para Beikoff, que debuta hoy. Buen número, pero... ¿También va el presidente? ¿Usted también va a ese programa? No, la idea era que falta, de pastelero, no sé. Venir, pará. Vos, Javo, tenés que venir conmigo, ¿eh? Por amor o por dinero. Es verdad, por lo contrario. Ah, no, tiene razón. Por amor o por dinero. Claro, claro. Y puede ser, todo puede ser. Hoy debuta Fanta. Hoy debutamos, ¿eh? Te mandamos un beso, Ale. Un abrazo y mucho éxito. Gracias, Wilonga. Gracias, Willy Wonka. Siempre nos acordamos, siempre nos acordamos bien de vos. Ah, vos ibas a animales. No, pero cada tanto nos invitaban. Escuchame, no podíamos pasar ni por la puerta de los canales. Sí, y el Fanta nos invitaba. Muy bien, muy bien Fanta. Abrimos la mesa para todos los periodistas que estaban censurados. Le dimos voz a los que no tenían voz. ¿Sabes qué me quedé pensando, Ale? Usted que odia el tránsito y se vivía quejando. ¿Tenía bueno o de los taxis chinos? Tipo dron. La idea es Susana. Se sube con tronco ahí, sale de su casa, se enordel. Tronquito que vaya en otro, en otro taxi. Ah, bueno. Sí, con las dudas. Tronco que vaya en otro taxi porque si no nos vamos a pelear. Sería un buen servicio. Y pide todo el tiempo, girá a la derecha, girá a la derecha. A ver, a ver, a ver. Un beso a tronco. ¿Vos sabés que sería impresionante? Porque sería cumplir el sueño de ese pibe de San Vicente que miraba los supersónicos. Ah, claro. Y que soñaba con que en el año 2000 íbamos a estar todos volando. Con los autos volados. Es buena esa. Eso es lo que faltó. Lo otro sí, las otras cosas. Un lindo dron, ¿no? Estaría bien, va por el río. Yo, digamos, hablé con los chinos y estaban dispuestos. Digamos, o sea, son re buenos. Mirá. ¿No sabés? Son unos comunistas asesinos hermosos, digamos, o sea. Andan bien los autos chinos, parece. Sí, sí, andan muy bien. Hicen acá los importadores. ¿Cuáles son los chinos acá, Willy? La bike esta. Bike. Ah, sí. La vez pasada la probé. Sí. Franco había. Franco Macri había tenido unos autos chinos también, ¿no? También, en su momento. El primero que arrancó. Sí, papá, uno de los primeros. Sí, sí. Qué bien que la vio. Qué bien que la vio. La vio, ¿sabés cómo? Cómo la vio, papá, ¿eh? Estuvieron a punto de hacer el subte de la ciudad los chinos, por lo que se batía, pero cobraban caro. Los chinos querían traer toda mano dura allá. Tuvimos, sí, sí, tuvimos la diferencia, pero bueno. No prosperó. No, 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 no se pudió. ¿Cómo vio a Miley el domingo? El sábado, perdón, el de Sama. No lo vi. No lo vi. ¿No lo vio? No lo vi. No. Cuau a Boca. Cuau a Boca. Sí, sí, sí. Vi un espectáculo más decadente todavía. Me imagino. Fue lo de Boca. No, estaba... Yo creo que ahora los hinchas de Boca están experimentando lo que experimentaron los argentinos de 2019. ¿Qué tal el sábado que convió con Jorge? Están comiendo doblado ahora todo. Ah, muy bien, mirá. Estaba en el Parque Thais, justo estaba García Moritán. Sí. Estaba su primo Jorge. Apuntalando ahí a... Encuentro el sábado a la tarde en el Parque Thais. Hermoso momento. Yo pensaba para Moritán viendo las capturas de Pampita, hermoso momento. Terrible, ¿eh? Ahí en los foodtrak. ¿Qué le diría a la gente, no? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Que le van a dar puerta en la política por el caso Pampita? En teoría, yo la información que tengo está afuera, que va a pedir licencia, pero por ahí se atrasó. ¿Pero por lo de Pampita? ¡Afuera! El Pampita es el detonante de una cuestión complicada. Poco efectiva, para decirlo en términos. O sea, que si hubiera seguido con Pampita, seguía en el puesto. Sí, sí. Hace meses que lo quieren cambiarse. ¿Te das cuenta? Yo con Juliana, viste, con la hechicera, es como que no puedo creer cómo hace estas cosas, Moritán, teniendo a Pampita al lado. Sí, bueno. Bueno, ¿qué cosa? Hay veces pasa, que viste, estás en un restaurante, de golpe pedís algo y le mirás lo que pide el otro y decís, quiero comer este y este. Ya entendimos, presidente, ya entendimos. Pasa, ya lo entendimos. La vida no está enfocada y de golpe decimos... Claro. Ya lo entendimos. Yo pensé lo mismo, dije, cuando Pampita tiró todas esas capturas, digo, lindo día para ir a la feria de sabores, a charlar con la gente. ¿Pero hubo infidelidad? ¿Qué saben? No sabemos qué vio. Claro, ella dijo, me enteré todo. El 20. El 20 de septiembre. No sabemos. No especificó qué. Estaba muy caliente también Pampita porque muchos dijeron, va a ir a lo de Susana Contar. Dijo, no voy a ir a ningún lado, dejen de decir. No sé. A ver, todas las producciones, revista y televisión se deben haber comunicado con su representante, pero ella dijo que no, que no iba a ir a ningún lado. Pero para desencadena una separación tiene que haber algo. La vio, no la vio, que vio. No, sí, algo encontró. In situ. Y tuvo que, a los 20 minutos, tuvo que hacer un nuevo tuit. Sí. Porque dijo, hace mucho que nos separamos, que hace mucho, ocho días, le dice. Claro, cuando le tiró todas las capturas. Hoy es 28. ¿Qué era la captura ella de que le manda un video así, en la cama, muy sensual? Bueno, porque se ve que como viaja mucho Moritán y ella también, se mandan como... Los que también cayeron, son Jesse y Kandarap, porque el último WhatsApp que le manda es una captura del diario de Mariana. Claro, como diciendo, estamos separados, me estoy enterando por tele. Estoy enterando por Jesse y por Kandarap, que estamos separados. Y después, dos minutos después Moritán diciendo, bueno, cuando dije hace un tiempo, quise decir... Estamos alineados. Estamos alineados. Estamos alineados con Carolina. ¿Se mandaban fotos en baños menores? No, tampoco ustedes eran baños menores. ¿Pero qué? ¿Qué es una foto, Hotchino? O sea, te extraño y me mandas una foto caminando por la gran vía. No, estaba así como en la cama. Le beboteaba. ¿Viste la foto de él en la vida de los dos de atrás? No, mirá. Mucha comunicación por WhatsApp había desaparecido. Mi amor, te espero, mi amor. Hola, buen día, aterricé. Hola. Aterricé y los de atrás lo miran con una cara... Le beboteaba a ella y le teteaba también. ¿Cómo? Le hacía la típica que junta así las... Es como Pablo, viste lo de Wanda, que le preguntaron a Estado Civil y publicó una foto en teta de ella. ¿Qué tiene que ver? Ah, mirá. Libre. Estado Civil feliz. Nuestras parándulas divinas. Una lola al aire. ¿Qué estaba pasando ahí? Bueno, Wanda, que hoy como conductora de Bake Off debuta. Hoy debuta, ¿no? Sí. Está Maru Gotana también, ¿no? Maru Gotana en el jurado. Y Andrea Alboca. ¿Y Andrea Alboca? Andrea Alboca. Va a ser una serie. Bueno, porque Maru Gotana, claro, porque es todo de postres, ¿no? Hay que hacer postres. Es de pastelería. Betular, Cristóf, Maru y... No, Andrea Alboca, que hace poco, porque no sabíamos nada de ella, y dijo que ella se ocupó de que ahora dentro de poco va a ser el juicio y que ella insistió mucho para que ese juicio... Tanto eso como Maru, el día previo a la presentación. Y después dicen que los periodistas somos mal pensados. ¡Upa! Sí, chicos. Entre Betular y Maru está todo bien. Se cayó 20 años y habló justo... Pará, ¿entre Betular y Maru está todo bien o ahí me dio una pica ahí? No, creo que... No sé. Dicen que a Maru... Betular no tiene problema con nada. Dicen que a Wanda le pidió que defienda. Está haciendo colaboración con Mosquino, chicos. ¿Cómo, cómo, cómo? Dicen que le pidió a una Wanda que salga a defender a Maru porque no fue una semana fácil para Maru. No, sí, está hablado. Bueno, Wanda dijo eso. Dijo, yo le recomendé, como buena asesora de PR, a Wanda que salga a hablar porque le estaban pegando por todos los... A Wanda, a Maru, que salga a hablar porque le estaban pegando por todos los frentes. Y Yudica. Ah, Yudica también. Le va a costar no ser conductor, ¿eh? Y va a estar Edul también. Edul que ya arregló todo. ¿Qué quiere decir eso? Ya arregló todo. Porque no querían que haga... En el canal no... No querían. No quieren que salga acompañada de la selección, que es por lo que... ¿Edul es el novio de la chica que canta cumbia o no está... Ángela Ley va a... Tirotea por todos los frentes, Edul. Se ve que es bravo. La tijota. Le ponen la canción de Somos los Piratas, dicen para... Bueno, pero está soltero, se puede divertir. Bueno. Si sos soltera, no haría lo mismo. No, está bien, que se divierta. Le mandamos un beso. El tema es que se divierta simultáneamente y no se entre las chicas. Simultáneamente. Simultáneamente. Polónica. Fuerte el aplauso. Qué maravilla. Willy Coban, ¿te mira un wake-off a la noche o no? Perdón. ¿Usted mira el wake-off esta noche o no? No, no, yo miro Envidiosas. Ah, Envidiosas. Envidiosas, la serie Siciliana, ¿y te gustó? Eso sí, me encanta. Muy bueno, muy divertida. ¿Por qué capítulo vas, Willy? No tengo idea, porque ya son tantos capítulos que ya han... Son cortitos los capítulos, media hora. Pero sé que viene una nueva temporada. Sí, porque ya está grabada la segunda. Exactamente. Muy bien, Lesco. Con todo respeto, el lunes yo veo a Carlos los dos. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Claro, claro. Pero Envidiosas lo podés ver todo el tiempo. Se puede ver todo, son de man. Ya, me vi el fin de semana. Ya, Carlos, también lo podés ver a un de man también. Claro. Sí, obviamente. ¿Saben cuál me vi el fin de semana? El hombre que amaba los platos voladores. Ajá. La de Lerman, que es sobre José de Ser. Ah, sí. Es Baraglia. No, no, está en Netflix. Todavía no estrenó, pero me habilitaron al screener. Está en Netflix. Sí. Es Baraglia, es como te hace cualquier... Es una cosa de locos. No, está muy bien, ¿eh? Espectacular. Sí, sí, sí. Carlos también es como está. Sí, sí, sí. Carlos también vio a mí. Claro, porque el personaje de José de Ser era emblemático. En Nueve Diario todo el mundo esperaba sus crónicas. Claro. Uno elegía creer. Sí, sí. ¿No? No, naturalmente. Sí. Seguime, Chau. La épica. Sí, claro. Todo lo que él iba a ver. ¿Qué series mira, Carlos, cuando quiere entretenerse en algún momento? Claro, seguime, Chau. Bueno, me gusta más. Seguime italiano, seguramente. Sí, sí. Mira algo, me imagino, de hondo contenido humano. No, pero me gusta, por ejemplo, no sé, ver Grey's Anatomy. Mirá, mirá, mirá. El médico le gusta. Sí, me cuelgo con esas. Ah, sí, sí. Grey's Anatomy. Hay una española que se llama Respira, que es de médicos también. Sí, claro. La voy a tener en cuenta. Me gusta. Sí, sí, sí. Y las policiales te deben gustar, Carlos, las de espionaje. Bueno. O las de House of Hearts. Esas, las de espionaje no te las podés perder. Para ver con Vilota, que justo hoy va a presentar un informe sobre el Doc Sud, otra disputa por la caja entre Kicillof y la Cámpora. Informe de Daniel Vilota. Lo que debe ser esa disputa. Sí. Hoy también Pancho Libera, negocio para abogados, las absurdas tarzas de las indemnizaciones laborales. Sí, cómo no. Y también Jesús Rodríguez viene de invitado. Mirá, Jesús Rodríguez. Un abrazo grande. Debe estar contento por el triunfo de San Lorenzo. Sí, a ver. Los riesgos de una oposición atomizada. Y el whisky, como siempre, con Carolina. Y me encantaría que venga Pablo un día. Y Maite también. Pero encantado. Sería una, ¿sabes? Un whisky. Imagínense que yo pensaba, Carlos. Si Netflix tratara de hacer un House of Cards acá, sí, pero se hace el hostil. Los guionistas no podrían creer la realidad. Sobre todo los personajes. Nosotros superamos ampliamente cualquier ficción. Bueno, gracias a Diego, dice Diego de Cailet. Hola, Carlos, buenos días. Los estoy escuchando. Gregorio dice, les mandamos un saludo desde Playa Unión, Rawson. Mirá, cómo no. Lluvia y nieve en este momento. Natalia Suárez también nos manda saludos. Rosana Potenza desde Luján. El amigo Daniel Caro desde Rosario. Gracias a Carla de San Nicolás también nos manda saludos. Leo Cuevas, Nico Valenzuela. El amigo Jerónimo también. Sebastián Leiva. Todos oyentes de la Odisea del Humor. Ahí va. Mirá. Mirá ahí. Cómo limpia Ricky Poveri, ¿eh? Sí. Hoy tiene uno en el agua. Hoy que es lunes, tiene uno tranqui. Tratemos de hacer algo tranqui. Sebelinda, alguno de esos. Sí, no, no, no. Terminemos septiembre como corresponde. Terminemos septiembre con todo. En paz. Miquele, el amigo Miquele, dice, primavera, Carlos. Y, bienvenido, octobre, ¿no? Dice, en una pequeña farmacia del pueblo entra una mujer y dice, por favor, quiero comprar arsénico. No, no puedo venderle eso. ¿Cuál es su finalidad? Quiero hacer mierda a mi marido. Mucho peor, para ese fin no se lo puedo vender. La mujer abre su cartera, extrae el celular con una foto del marido haciendo el amor con la mujer del farmacéutico. El farmacéutico dice, ah, bueno, con receta es otra cosa. Y, bienvenido, octobre, ¿no?